Quieres ser tan valiente como estar Serle fiel a un arriesgo de perder por los demás Vale la pena luchar y así brillar como estrella en la oscuridad Quieres ser tan valiente como estar Serle fiel a un arriesgo de perder sin ningún temor Sin ningún temor, siempre en oración, siempre en oración Pues para Dios no hay problema sin solución Quieres ser tan valiente como estar Serle fiel a un arriesgo de perder Quieres ser tan valiente como estar Quieres ser tan valiente como estar